78 toneladas de marihuana y 20 de cocaína han sido incautadas en lo último que va del año. Son algunos de los datos del combate contra el narcotráfico. La Fuerza Especial durante toda esta gestión ha podido secuestrar cocaína más de 19 toneladas. Asimismo, en marihuana lo que va de todo el año tenemos 80 toneladas aproximadamente. Así mismo tenemos 35 avionetas secuestradas al narcotráfico. Hemos tenido más de aproximadamente 3.000 personas aprendidas entre bolivianos y extranjeros. Es el producto del intenso trabajo realizado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en esta gestión. Hemos superado especialmente en cuanto a marihuana, puesto que nuestro secuestro, especialmente en la frontera con el Paraguay, ha sobrepasado las estadísticas del año pasado. ¿Cuál es el departamento donde más se ha podido atender casos? Bueno, tenemos Santa Cruz, Tarija y La Paz.